Si te gusta echarte una botanita bien sabrosa con la cerveza bien fría y bien suavosa quédate porque te voy a enseñar a hacer estos vasitos de pepino que no tienen no tienen, de verdad están muy buenos, están mis amosos quédate porque esto sí te va a gustar Bueno, para hacer esta deliciosidad necesitamos pepino yo nada más voy a ocupar uno y con este me van a salir cuatro vasitos pero tú puedes hacer todos los que quieras Para el relleno voy a usar yo cacahuate enchilado me gusta más este cacahuate enchilado, así nada más hay gente que le pone cacahuate tipo japonés, los que traen cobertura a mí no me gusta mucho porque luego se hace así como que aguado y no me es muy agradable pero si a ti no te molesta esa textura así aguadita pues se lo puedes poner también los voy a rellenar con tantita jícama bien ralladita tantita zanahoria también bien rallada también voy a usar de esta salsa que es la que le ponemos a los chicharrones y también de este chilito que es para la fruta para escarchar nuestro vasote y del chilito que conseguí con el señor que vende la fruta en su carrito ¡hey! porque ese chilito tiene algo en particular, no sé qué sea pero ese chile sabe mucho mejor entonces venía en su carrito el señor y le dije que me vendiera tantito y sí me vendió un poquito y yo feliz entonces vamos a, lo primero vamos a pelear nuestro pepino el clásico aquí lo que hacemos es hacer así, tantito chin, 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 chin ahí quedó a ver la otra punta más tantito chin, 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 chin ya quedó Y vamos a pelarlo La cáscara también te la puedes comer Bueno, a mí sí me gusta Si lavas bien tu pepino y lo pelas Le echas limoncito y sal a la cáscara Y también te la puedes comer, es muy rica Ya quedó nuestro pepino bien peladito Entonces más o menos le vas a calcular Bueno, mitad Por aquí Y mitad y de mitad Por acá, y mitad y mitad Por acá Ahora, ¿cómo vamos a hacer nuestro vasito? Más o menos con tu cuchillo Vas a calcular la altura de tu pepino Y obviamente pues no lo puedes atravesar Entonces más o menos como por aquí Está bien que quede esto Para que no se nos salga todo nuestro Nuestro contenido Entonces, como esta es la medida Pongo aquí mi pulgar Y esto es lo que va a servir para que yo pueda hacer El agujero Ya viste, hasta ahí llega Ya no pasa de mi pulgar Y vamos haciendo el circulito Lo mejor posible Y mira Ahí había salido solito Ahí está Como ves, ahí está ya nuestro vasito Obviamente no es perfecto Entonces vamos a tratar de hacerlo un poquito más grande Y vamos a hacer Haciarlo Y platito aquí Puedes ayudarte con tu pelapapas O con una cuchara Nada, ten cuidado De no atravesar nuestro vasito Y ahí está Ahí está ya Nuestro vasito Y como ves No nos pasamos Y aquí vamos a poner Todo lo rico, sabroso Vamos a hacer lo mismo Con los otros Medimos más o menos Nuestro pepino Lo que queremos Es que quede como por aquí Ahí va nuestro pulgar Y para adentro Si te da miedo sacarte mole Puedes ocupar una cuchara Pero a mí me sirve muy bien así Solo ten cuidado Esto lo vamos a reservar ahorita Y vamos a preparar nuestro rico relleno Entonces a la jicamita Vamos a ponerle un limonzazo Del piquín del señor del carrito Yo sí le voy a poner tantita de esta Cómo no Si la gastritis está bien buena Su salecita Y juguito de limón Ahí estufas Lo mismo vamos a hacer Con todos nuestros Rellenitos Si no pica No tiene chiste Ya está Las medidas Ahí sí Tienes que tener en cuenta El tamaño de tu pepino No es lo mismo que yo rellene Este pepino Que está chiquito Miren Más o menos Cuatro de mis dedos Es un pepino Que está medianito A un pepino Grandotote Entonces si Vas a hacer Más de un pepino Vas a hacer Una zanahoria Por pepino Y la jícama Pues es que No hay manera De que hagas Poquita jícama A menos que la compres Así ya radiadita Pero sí Te puedes hacer Bastantita Y la quesora Pues te la enlazas Así también ensaladita Y la pones junto A los pepinillos Hombre No hay fijón aquí Ahora vamos a abrir Nuestro Envasito Y vamos a poner Una camita En un platón Yo creo que así Es más que suficiente Ahora con La mitad de un limón Ay pero me tiene Huesitos Ya se los quité Lo que voy a hacer Es A ponerle Como si fuera un Si eres borracha Como yo Como si estuvieras Escarchando Una copa de chela Así Chin 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 Mira que rico Está bien bueno esto Vamos con todos Ahí está Fuimos Rico Ahora vamos a Rellenar Los que queden Bien Bien sabosos Y vamos a ponerlos En su plato De un beso Primero vamos con el De los señores Cacahuates Que bien Rellenitos Este es originalmente Y la primera vez Que yo los hice Fueron así Con puro cacahuate Pero ya con el tiempo Me encuentro que se le ponía Otras cositas arriba Pues también quedaban Bien chavochos Así Ay yo vi Yo vi Yo quiero Este lo vamos a rellenar Se me antoja Con jicamita Ay la gastritis Está buena Ahí va Jicamita Jicamita Ay 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 Ahí está Este Con Zanahoria Ahí está Y el último Pues voy a hacer Un pequeño revoltijo Entre zanahoria Jicamita Tantito cacahuate Pues así Como que Pues un poquito De todo Claro que sí Y también sabe bueno Aunque se ve así Como que medio raro Así como que Si sabe bueno Créanme Vale mucho la pena Ay que raro Sabroso está Listo Yami 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 Ahora sí Un poquito de sal arriba Y Más que Listo Listo para que disfrutes Como ves son súper sencillos Y son Una Delicia Y una presentación Súper bonita Te recomiendo Hacer dos minutos Antes de que lleguen Tus invitados Para que estén Fresquecitos Y que no se te haga Aguada Nada en su contenido Y Disfrútalos Por favor Son tan deslojo Gracias por seguirme Por ver este tutorial Te agradezco que estés aquí Por favor Dale like Suscríbete Aquí abajo te dejo el link Recuerda es un solo link El que te lleva A todas mis redes Espero que me sigas en todas Y porfis Porfis Si lo haces Enséñame en mi pinstered Cómo te quedó Para saber Y tus comentarios también Para saber Qué más quieres Que te enseñe a hacer Que así Súper mega delicioso Ay yo con permisito Yo si quiero uno A ver Ay este que está con todo Cuídense mucho Los vemos en la próxima Ay yo quiero No son muy buenos Los quiero mucho Cuídense mucho Bye Nos vemos en la próxima Chéver chéver Ay Saboso Fin Ya mejor un tequila ¿No? ¿No? No son muy buenos Y también